No he pensado ganarla, pensábamos llegarnos. Es más, casi no llegamos ni a la larga. Estábamos yendo y se nos rompió el auto, 9 menos 10 en la Edison. Y ahí lo tiramos cuesta abajo, nos quiso arrancar y decí que tenía el celular, llamé para que me llegue. Bueno, llegaste, talotaste, creo que casi último, la 354, tenía el número de la carrera. No le ibas a correr, venías pensando. No, no tenía pensado correrla porque no estábamos entrenando. Y bueno, conseguimos la zapatilla el jueves y entrenamos viernes a la pared. ¿Cómo fue vivir la carrera esta? Pasarlo a Matías, que se quedaba, que vea que se quedaba. No, bien, cuando salimos, llegué y largamos, que me encalenté. Digo, salí pensando, me prendo en el pelotón o salgo con los tres primeros y agarré y dije, ya fue, voy con los tres primeros. Y veníamos, veníamos cerca de 80, 100 metros los primeros, hasta salí de Gaiman con los primeros. Después se me habían ido un poco, pero después, bueno, me alcancé al segundo. Tiraba un poco con el segundo, después la bajada, en la subida lo dejé. Y seguí solo nomás, me ayudó mi compañero de la bici. Este es el segundo 21 que gano con él y siempre vamos charlando, o sea, me va sacando de la carrera, viste, voy como corriendo sin darme cuenta. Muy emocionado, la verdad que es la carrera de mi vida. ¿La primera vez que corro a esta distancia? No, no, he corrido varias, pero es la primera vez que corro tan bien a este ritmo. Venía corriendo con el chico, creo que era de Comodoro, veníamos toda la carrera juntos y vimos que Matías se empezó a quedar a poquito, le fuimos achicando y fuimos progresivos y la verdad que salió una linda carrera. Muy choqueada, feliz, haber ganado esta carrera, que bueno, que es una carrera histórica acá para la ciudad de Trelew. Gerardo Garo, felicitarlo por esta organización, a la municipalidad también por el apoyo. Así que bueno, feliz por esta hora 17, mi debut, así que nada, no puedo explicar con palabras la felicidad que siento en este momento. ¿Cómo fue el recorrido? ¿Corriste casi sola toda la carrera? Sí, sí, gracias a Dios tenía a Nico Ruiz que me acompañó en bici, bueno, me iba dando agua ahí, que fue importante que me haya acompañado, así que quiero agradecerle. Después, bueno, los corredores, traté de sumarme en el pelotón adelante, pero bueno, iban a un ritmo bastante rápido. Y yo estoy recién conociendo la distancia, así que tampoco quería morirme al principio, pero bueno, muy confiada, fui muy tranquila, muy relajada. Así que bueno, también tenía a mi entrenador ahí que me estaba apoyando, Facu Parra también, así que les agradezco de todo corazón, porque fue muy lindo que ellos estén ahí al lado mío.